La Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó prisión preventiva como medida de coerción contra el exfiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de acoso sexual a varias empleadas y usuarias de la Fiscalía de esa localidad. Justo Bobadilla, en el marco de sus declaraciones, consideró abuso de poder su situación. No hay una prueba, no hay una llamada, no hay un video, no hay un mensaje, no hay nada. Esto ha sido solamente una trama con la autoridad y con el abuso del poder. Justicia, eso es lo único que esperamos, justicia, como debe de ser. Y la decisión de la Corte de no variarle la prisión preventiva a Robert Justo hoy se corresponde con una decisión muy mal tomada, fuera de todo ámbito de derecho de ley y de la Constitución. A Robert en el día de hoy la Corte le ha violentado la Constitución de la República. El derecho a la libertad es un derecho sagrado y nosotros aportamos 20.000 recursos, 20.000 presupuestos a los fines de justificar la variación de la medida. Cuando usted tiene rebeldía, a usted lo llevan al tribunal, a usted automáticamente le debe cesar la rebeldía, extinguirse la rebeldía y el arresto queda sin efecto. Sin embargo, la jueza de Samaná dejó bajo arresto a Robert más de 70 y pico de horas y la Corte eso no lo vio aquí hoy. La Corte vio lo que a su entender pudo mirar, pero no se profundizó a dar una decisión consona con el recurso, con la Constitución y la ley. El exfiscal deberá continuar cumpliendo prisión preventiva hasta tanto finalicen las investigaciones. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.